Del otro lado digo Armesto, abogado constitucionalista. Doctor Armesto, ¿qué tal? Buenos días. Luis Gazulla lo saluda. ¿Cómo está usted? Hola Luis, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, hay dos temas que tienen que ver con los proyectos del Poder Ejecutivo de Javier Milei que se están judicializando. Uno, la reforma laboral. ¿Hay seis artículos que los frena la justicia? Sí, que la justicia laboral los declaró inválidos, bajo el argumento que grimieron mayormente todos los que trataron de dar a entender que el decreto estaba mal. No el contenido, sino que estaba mal la utilización de ese instrumento. La inexistencia de una necesidad de urgencia, este es el argumento de la justicia. La falta de control político por parte del Congreso de la Nación. Declaró la lentitud en la Cámara de Diputados de la Nación en designar a los miembros para integrar a la Comisión Bicameral y que el Congreso no haya hecho el control que tiene que hacer del decreto de urgencia, es decir, aceptar o rechazar. Frente a estas circunstancias, la justicia dice, bueno, si el Congreso no trabaja, si el Congreso no cumple su función, es obligación de la justicia proteger a aquel que ha sido violado en un derecho. Y es lo que hizo la justicia. Declaró inválido. Pero fíjate que la misma sentencia dice que todo está supeditado a si la Comisión Bicameral se constituye o a si el Congreso acepta o rechaza el DNU. Entonces, la justicia le está diciendo, che, muchachos, política, pónganse que no es un problema de la oposición ni de los partidos políticos, es la no constitución de la Comisión Bicameral y el nombramiento por parte del presidente de la Cámara Diputada de la Nación. Es decir, es él el que tiene que conformar conforme los nombres que le manda cada uno de los bloques políticos en la Comisión. Es un problema político que no puede resolver la política. Diego, ¿las cuasimonedas son legales en la Argentina? No, no. ¿Por qué no? No, porque la Constitución Nacional es muy clara. En el capítulo sobre las provincias te dice que las provincias no pueden emitir moneda, salvo que el Congreso de la Nación los autorice. Lo que hacen las provincias, que le dicen cuasimonedas, son letras o bonos de deuda del tesoro de la provincia. Te están dando un papelito donde dice un monto, y ese monto, acá está el problema, es decir, ese monto no es el que equivale al número que dice el papelito. ¿Por qué? Porque es un bono. Entonces el bono cotiza según el respaldo que tenga esa provincia. Entonces si dice mil, capaz que el bono ese vale ochocientos. Cuando te pagan con ese bono te están pagando menos. ¿Por qué? Porque el único que tiene la facultad de emitir moneda es el Congreso Federal, no las provincias. El kirchnerismo, retomo este tema que mencionábamos antes, el kirchnerismo quiere una sesión especial para derogar el DNU. ¿Cómo son los trámites legales? No, convoca, pide el presidente de la Cámara de la sesión especial y se fijará una fecha y listo. Porque ya se cumplió el plazo, vuelvo a lo que dijo la jueza en el día de ayer, ya se cumplió el plazo de diez días que tenía la Comisión Bicameral para el tratamiento. ¿Qué es lo que dice la Constitución y la ley con respecto a cuando se cumple el plazo de los diez días para que la bicameral trate? Dice, ambas cámaras lo tratarán inmediatamente. Es decir, el inmediatamente es que ya cualquiera de las dos cámaras tiene que reunirse y aceptar o rechazar el decreto en su urgencia. Ayer, acá en este programa, en exclusiva, te mostramos la documentación de un juez federal que fue aportante de campaña del kirchnerismo años atrás, que es Ernesto Kreplatz. Hoy la justicia federal de Lomas de Zamora suspende el aumento de los transportes porque dice que no se garantizó la consulta popular. Ese juez es Kreplatz. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cada uno de los aumentos a los servicios públicos que haga el gobierno de mi ley se va a terminar judicializando? A mí eso me parece una locura. Mirá, te vas a reír vos. Ahí sí coincido con Cristina Fernández de Kirchner, cuando hace muchísimos años, ella decía, no podemos caer en el gobierno de los jueces. Lo decía Cristina, no lo estoy inventando yo. Criticando al Poder Judicial cuando el Poder Judicial te paraba un aumento de gas, te paraba un aumento de luz. Es decir, el juez que acabas de nombrar, Kreplatz, que también fue el juez, no lo sabíamos de leer, que le prohibió al Ministerio de Seguridad filmar y cachar a todos los que iban y venían en el treno colectivo para ir a la marcha en Capital Federal, automáticamente te está dando pautas que vamos a terminar siendo gobernados por los jueces. Entonces, si a cada medida que toma el gobierno o administración del gobierno, hoy mi ley, ayer Macri, o el nombre que le quieras porer, es decir, que no sea del oficialismo, automáticamente la justicia o algún juez amigo del viejo oficialismo lo va a ayudar. Esto es lo que termina sucediendo en la justicia, Luis. Es decir, fíjate que tiene hasta el mismo apellido que el ministro de Kicillof. Entonces, a veces los jueces también tienen que saber que pueden inhibirse del tratamiento a algunas cuestiones cuando su apellido se asocia a un ministro de la provincia de Buenos Aires. Sumado a lo que vos acabas de decir, que fue aportante el Frente Unión por la Patria o el Frente de Todos. Entonces, a veces tendremos que pedirle a los jueces que sean un poquito más prolicos. Diego Armesto, gracias por la comunicación y por todos los datos que nos aportaste. Un abrazo grande, Luis. Cuídate.